Allá Donde no camina el tiempo Donde no pasan las horas Donde el cielo es más azul Está El lugar que tanto quiero El rincón que yo venero Mi infancia y mi juventud Allá Donde la canción del monte Es el trino del sensontle Que nos invita a soñar Está El lugar de las cesteras Con sus playas y palmeras Y el arrullo del manglar Acapetagua La diosa del sureste Siempre te cantará Por siempre Gracias Gracias a mi gente Mi gente bonita de Acapetagua Música 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 Con un berri de desperanza A donde la vista alcanza Soconus con platana Música Y así Con sonrisas y alegría De Colombia a la sandía Que nos viene a refrescar Que nos viene a refrescar Así Te dibujo a Capetagua Con tus campos y tus aguas A las sombras de un mangal A ti Cantaré hasta que me muera Con tu luna y tus estrellas Y tu cielo tropical Música Música